Muy buenas familia, bienvenidos y bienvenidas a otro día más a esta sección llamada y tú que eliges pero antes agradecerles el cariño y el apoyo que siempre nos brindan aquí en el canal, en youtube también en twitch, en instagram, tiktok, facebook, twitter, etcétera, etcétera recordarles que en la descripción van a tener las redes sociales, el correo, nuestro canal de twitch, nuestro canal de trovo, etcétera, etcétera y que pueden contactar por nosotros, por cualquier red social, por comentarios a los vídeos de youtube, si me pillan en directo en twitch también, así que nada, lo de siempre en esta ocasión voy a nombrar dos series, dos series que han pegado fuerte, dos series españolas yo tengo clara mi respuesta, pero bueno, os las digo y como siempre os leo un comentario vuestra opinión, una es Aquí no hay quien viva y la otra la que se avecina, básicamente cambian los personajes, la mayoría de los actores, a ver, sale en Aquí no hay quien viva, Emilio es Fermín en la que se avecina, tenemos a Antonio Horacio que en Aquí no hay quien viva hacía de cura, si no me come el huerto mal, Juan Cuesta, el concejal de Juventud y Tempo Libre, con otro nombre, en paz descanse, el padre de Emilio, era máximamente fría, en fin, sale un montón de palomas, también salen aquí no hay quien viva en la que se avecina, bueno en fin, series similares, porque vemos que son un ca... perdón, aquí tengo, a ver si lo pueden ver ahí al niño o la niña, y quiero jugar series similares, que bueno, bloques de vecinos, que bueno, les pasan de todo, no, tienen sus movidas y demás, y que te pasas un buen rato, te diviertes, te ríes, y la verdad que son dos grandes series españolas, que yo las he disfrutado muchísimo, pero bueno, mi gusto, mi opinión, la que más he disfrutado, he disfrutado las dos, pero la que más, sin lugar a dudas, aquí no hay quien viva, yo me quedo con aquí no hay quien viva, sobre todo con el personaje de Emilio y su padre, y el videoclub de Paco también, es una locura, los momentos que nos regalaron en aquí no hay quien viva, así que esa es mi elección, y gente, creo que llegó el momento de hacer la pregunta que tanto gusta, así que vamos allá, y tú, ¿qué eliges?